Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. Ronderos se manifiestan en contra de Pedro Castillo y lo tildan de miserable por mentir al decir que combatió el terrorismo. A continuación, entérate de todos los detalles en la siguiente nota. Distintos comités de autodefensa de las rondas campesinas se manifestaron en contra de Pedro Castillo, ya que según ellos, Castillo nunca combatió en primera línea al terrorismo. Ronderos de Ancash tildaron de miserable a Castillo por utilizar sus nombres y sus logros para hacer campaña. Además, le brindaron su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori. Bueno, pero les vamos a contar también lo que han anunciado por parte de las rondas campesinas de Ancash. Su máximo representante ha manifestado que no respaldan la candidatura de Pedro Castillo. Ronderos de Ancash. Ustedes nos conocen, demostramos y pusieron en los pechos nuestra fuerza para combatir lo que es el terrorismo. Al igual que en otras partes del país se han manifestado en contra de Pedro Castillo. Hoy es licenciado, utiliza a las rondas campesinas. Dice que no es todo el terrorismo, no es el terrorismo. Han mostrado además, junto a representantes de otras agrupaciones políticas, su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori durante la inauguración de un local de fuerza popular. Y decir que realmente es licenciado de Pedro Castillo. Él no nos representa en nombre de las rondas campesinas. Algo similar se dio el fin de semana desde el Braem. Se respondió a Castillo que Donde Va sostiene que desde las rondas de Cajamarca se pacificó al país. Es absolutamente falso y desmentimos rotundamente toda afirmación. Fue un pronunciamiento conjunto de los comités de autodefensa de esa parte. También el comité de autodefensa del Braem brindaron una conferencia de prensa indicando que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, no combate al terrorismo. Ya que las rondas campesinas de Cajamarca solo tienen facultades para cuidar sus tierras. Más no combatir fuerzas subversivas. Ante las constantes declaraciones a través de todos los medios de comunicación del país de parte del candidato presidencial del partido Perú Libre, señor Pedro Castillo Terrones, en estas contiendas electorales de 2021, quien manifiesta públicamente que es miembro activo de las rondas campesinas de Cajamarca y que ellos fueron los que lucharon en la pacificación del país en las décadas de los 80 y 90. Ante las huestes subversivas de Sendero Luminoso, el cual es absolutamente falso y desmentimos rotundamente toda afirmación, ya que las rondas campesinas de Cajamarca creadas por la ley número 24751 que expresa textualmente en su contenido y menciona que tiene como objetivo único la defensa de sus tierras, cuidado de sus ganados ante el abigeato y demás dientes. ¿Y tú qué opinas sobre la declaración de los ronderos en contra de la candidatura de Pedro Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!